Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Roberto Rivero, soy instructor sexto Dan de la Asociación Taekwondo NAD-ITF. Queríamos comentarles que el pasado sábado 9 de febrero se realizó el 13º Torneo de Verano en la ciudad de Gualeguaychú, en el cual fuimos con varios alumnos de la organización. Nos acompañó el profesor Gustavo Melo, quinto Dan, de la ciudad de Paso del Rey, y el profesor Ernesto Valle, de Capital Federal. La verdad que, bueno, se presentaron ocho competidores, de los cuales trajeron seis medallas, dos de primer puesto, dos de segundo puesto y dos de tercer puesto, con un excelente desempeño en la competencia, un muy buen nivel, muchísimos competidores, y la verdad que la mayoría de nuestros alumnos era la primera vez que participaba en un evento de esta magnitud. La verdad, muy contentos por los resultados, y bueno, una experiencia excelente ese día. Queríamos aprovechar la oportunidad y comentarles los próximos eventos de la organización. En el mes de abril se va a realizar el primer campus de entrenamiento, en el cual va a ser una jornada, donde todo un día, tanto para GUPS y para Danes, donde, bueno, se va a dar muchísimos temas de capacitación y de perfeccionamiento. En el mes de mayo tenemos el quinto encuentro deportivo, tanto para colores, GUPS y Danes, donde va a ser un día domingo, durante todo el día, y sea muy temprano, y la verdad que, bueno, estamos trabajando con todos los proyectos que tenemos por este año. Así que, bueno, los invitamos a todos a participar, a acercarse a nuestra organización, Taekwondo Nadi TF, estamos felices con lo que hacemos, y la verdad, seguimos proyectando y seguimos trabajando hacia adelante. Muchísimas gracias, los esperamos.